Bueno, estamos aquí con Evaristo Babé, Varis para los amigos, que es un clásico del internet en España, uno de los fundadores de Sindelantal y ahora cofundador y CEO de Pulpomatic, que lo están reventando, no solo en España, sino también en Latinoamérica. Varis, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A ti, o sea, que te hacía ya a tiempo que esto estaba ahí pendiente. Sí, sí, nos debíamos una... Debíamos esto, sí. Tuvimos aquí a Diego, por si alguien no ha escuchado, hablando también de Sindelantal y otro proyecto, que Diego era el cofundador de Varis en Sindelantal, que creo que mola, si alguien no lo escuche, escuchar los dos lados del estudio, porque saldrán cositas. Pero antes, bueno, vamos a remontar a tu historia. Oye, un pitch de lo que es Pulpomatic, ¿no? Para que la gente ubique dónde nos vamos a concentrar luego casi toda la charla. Claro, mira, Pulpo es un software de gestión de flotas, que al final, cuando se oye eso en el sector suena como a GPS, porque desde siempre en el... cuando se habla de gestión de flotas, todo esto se habla siempre de geolocalización, GPS, el hardware que se mete en sitios y tal. Pulpo no hace eso. O sea, Pulpo solo es el software que gestiona la operativa alrededor de una flota de vehículos. Es decir, el mantenimiento del combustible, los gastos que genera los ingresos, que genera control de los vehículos, de los conductores, lo que tú quieras, los flujos de trabajo y todo eso. Claro, ¿qué pasa? Que al final Pulpo integra diferentes fuentes de datos, entre otras, las de los GPS externos, proveedores de combustible, multas, lo que tú quieras, RPS, estamos integrados. Estructuramos esa data, damos a la empresa otro tipo de áreas de trabajo, como eso, mantenimientos o flujos, checklists, rutas, lo que sea. Y que claro, con todo eso junto, damos unos insights con los cuales nuestros clientes realmente se ahorran muchísimo de dinero y tiempo en el manejo de una flota, de todo tipo, además. Mola. Oye, lo mismo, luego vamos a cambiar para irnos a tu historia, pero ¿cómo de grande es este mercado? Porque claro, los que no tenemos ni idea, puedes decir, flota de vehículos, hombre, hay muchos, pero creo que cuesta tangibilizar lo grande que es. Sí, mira, te cuento, cuando arrancamos esto, la verdad, no teníamos ni idea del tamaño. Y ahora ya que estamos ya un poco pagando estudios y tenemos un poco más de pulso del mercado, te voy a dar pequeñas cifras. Solo en España, más o menos, hay unos 8 millones de vehículos comerciales, sin contar maquinaria agrícola, industrial, que tenemos también clientes que lo tienen o plantas diésel, lo que sea. En México, por ejemplo, que ahí estamos, hay unos 11 millones de vehículos, de flotas comerciales y ahí está, vamos, y ahí crece una barbaridad. En Estados Unidos hay unos 100 millones, para que te hagas una idea. O sea, es un mercado enorme, el cual está súper, súper, o sea, hay muchísimos GPS y empresas muy pequeñas que te hacen esto, hay grandes grupos de GPS, claro, como el Tab, todo esto, pero no hay nadie que haga lo que te hace por pulpo. ¿Qué es esa capa que hay por encima? Es un mercado enorme, la verdad, sorprende. Mola, mola. Es que a mí es de estas cosas que cuando yo me enteré que te metías en este vertical, indagué un poco y decía qué cosa tan poco sexy, luego en los números, y dejo... Del todo. Es muy sexy, cuando ven los números y dejo, esto está mucho más guay de lo que parece. No, no, sí es raro, o sea, yo, la verdad, yo la palabra flota, o en México se llama flotilla, yo eso, de verdad, para mí hasta hace cuatro años era tema de hundir los barcos, ¿sabes? O sea, pero jamás, o sea, jamás de coches, ni de flota de motos, ni de camiones, ni nada, o sea, nunca se me había tratado por ahí. Hasta que eso, hasta que entramos al mercado, empezamos ahí a rascar, a ver qué hay, a hablar con muchísimas empresas, proveedores, todos estos partners o con papá, papá, niñas, que ahora ya dan servicio a esas flotas y te entendimos, claro, la magnitud y el tamaño del mercado, y que es enorme. Mola. Tú antes de llegar aquí, o sea, es que tú has hecho muchas cosas, porque cuando lo decíamos antes de grabar, tú y yo nos conocimos hace como 10 años y estabas en una etapa sin delantal, bueno, estabas ya ahí, estabas... Sí, ahí arrancándolo casi, sí, con Diego, efectivamente. Pero cuéntanos un poco tu trayectoria, para la gente ubique los proyectos, no sé, los que has ido estando. Mira, te cuento rápido, porque es que si no esto te lo hago eterno. Yo fundé mi primera compañía en, debió ser en el 97, 98, no me acuerdo, con 18, 19 años. Yo hacía webs, vamos, o sea, yo ya soy de Cádiz y en el puerto, con un amigo, cuando teníamos 15, 16 años a finales de los 90, íbamos y hacíamos webs, pues eso, a negocios locales y ya está, o sea, que no te tenía más. Y entonces, me acuerdo, hice un viaje a la India y en un pueblo perdido, en ese verano, me encontré con un tipo que tenía una PDA, que para mí era ciencia ficción, y fui a hablar con él y resultó ser una persona de un hábito. O sea, ¿te acuerdas de esa época, hace 20 años, que había miles de consultoras en España que recibían muchísimo dinero para hacer cosas y tal? Y era alguien de esas, ¿no? Y que claro, me quedé con su contacto, llegué aquí a España, le escribí, porque queríamos hacer una tienda online de productos andaluces, imagínate, en ese momento. Le escribí y nos dijo, mira, oye, venid a Madrid, que estamos sacando proyectos y tal. Nos involucraron en un par de proyectos e invirtieron en mi socio y en mí y creamos ahí esa primera empresa, que, por cierto, mi socio la siguió llevando durante 20 años y se vendió hace dos años, curiosamente, 20 años después. O sea, se quedó siendo una copaña pequeña de hosting, nada más, básicamente local. De ahí luego hicimos muchísimos temas, que creamos un software de copias de seguridad remota, que además que creció muchísimo cuando se quemó el... ¿Te acuerdas? Sí, justo, eso es, ese era, justo. Cuando se quemó, de tipo salió un salto y ese negocio se acabó hundiendo. Luego monté una consultora con unos amigos, una red social de Cicultura. Estuve luego con Nacho González Barros, cambiando una red social, que se llamaba Alincara, a una de cultura, que ahí fue donde coincidí con Diego Ballesteros, que Diego estaba en salir.com. Yo estaba con la de ocio dentro de casa, Diego estaba con la de ocio fuera de casa. Y en esa, claro, y ahí Diego y yo, claro, imagínate, nos hicimos súper amigos, muy amigos. Diego dejó eso, yo también, yo fui a Londres con una fintech, Diego siguió con otro negocio, pero claro, nos veíamos muchísimo, imagínate, claro, veíamos muy amigos. Y claro, pues claro, de hablar tanto, de hablar tanto, con los dos sabíamos que teníamos que acabar juntos emprendiendo, ¿no? Y ahí fue, y ahí salió Sindelantal. Montamos Sindelantal España, Sindelantal México, y después yo luego intenté armar un tema de parking en México, que se llamaba Park Killer. Vamos a hacer un par de cosas de Sindelantal y luego tiramos con Park Killer. Sindelantal, hay mucho que contamos con Diego, y hago aquí referencia cruzada, así que la gente se lo escuche, pero hay una parte también que comentábamos antes de grabar, que es interesante y que yo creo que tampoco se quedó con Diego, que es la complejidad del proceso de venta en España, ¿no? Es decir, en España lo petasteis y fuisteis los primeros del mercado, creasteis algo brutal, que todos lo contamos con Diego, pero claro, llega un momento en el que queréis hacer el éxito en España y fue un poco curioso. Cuéntanos esa historia porque creo que también te da la realidad de las cosas que pasaban entre bambalinas, ¿no? Es que fue algo, la verdad, complejo por la situación del país y por coincidencias, ¿no? Por ejemplo, claro, fue justo nosotros ese año, era el 2012, ese año que queríamos hacer una ronda muy grande, de hecho teníamos ya de voz con varios VCs europeos a hacer una ronda muy, 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 muy grande además, muy grande. Y de pronto salió que querían rescatar a España, te acuerdas, ¿no? Que fue cuando aquí estábamos quebradísimos y que querían rescatar a España, entonces claro, dio muchísimo miedo ya esos fondos en detrar a España, con lo cual, claro, esa ronda se cayó, teníamos poco runway, en España no había tantos fondos en ese momento, los que teníamos dentro que eran pequeños tampoco te tenían muchísimo más pulmón y al final teníamos que hacer casi o vender la compañía, tratar de aguantar como pudiéramos o cerrar, básicamente. Y era complicado además en ese entorno. Lo que pasó fue que dijimos, oye, vendamos, ¿no? Y hablamos con muchísimos actores en el mundo, varios interesados, y algunos querían fusión, otros querían comprar, y Just Eat llegó y dijo, oye, que quiero comprar. Claro, Just Eat, el proceso ese de venta duró unos seis meses, para que todas maneras, seis, siete meses, desde que hablamos la primera vez y hasta la firma. En medio fue algo realmente duro, claro, porque nosotros nos quedamos sin dinero durante el proceso de venta, imagínate, o sea, decir, o sea, de verdad no tener, o sea, decir, partners nuestros nos estaban financiando a cambio de cobrarlo con la venta, al final, o sea, fue algo complicado, la verdad. Pero también luego pasó que ya, después de negociar mucho con Just Eat, idas y venidas, y reuniones, y discusiones, y me imaginarás, ¿no? Todo lo que hay siempre, llegó un punto en el que ya llegamos y dijimos, ya lo tenemos todo, vamos al notario, firmamos. Vale. Pues de, yendo al notario, estuvimos tal vez, y no te voy a exagerar en absoluto, ¿eh? Yendo al notario todas las mañanas durante 20, 30 días. Porque al final siempre era llegar para allá, y de pronto el abogado de alguna de las partes sacaba una, o sacaba algo que no estaba, o, ¿sabes? O alguien sacaba algo y tal, pero no solo eso, es que luego de pronto pasaba que una sociedad era nuestra, que era The Business Angel, que era muy mayor, y la queríamos muchísimo, o sea, como una madre, y de pronto, oye, tuvo una enfermedad al hospital, casi se muere, y decíamos, no puede ser, porque claro, si ella no firma, o si algo le pasa, claro, pues se abre testamentaría, imaginarás, o sea, no, era un lío, se reocuperó, menos mal, pero ahí fue, ¿sabes? Se desayugó por ella, ¿sabes? Por la compañía, todo. Luego tuvimos también, me acuerdo, el último día casi cuando ya parecía que ya habíamos limpiado todas las cosas con los abogados, con todo. Ese día ya estábamos casi celebrando la venta, y de pronto nos llaman a las 8 de la mañana los abogados de Just Eat y nos dicen que se habían quemado las oficinas de Just Eat. Y claro, imaginarás, nosotros, esto es de coña, esto no puede ser cierto, nos están engañando, lo que quieren es ahogarnos, ¿sabes? Esto no hay manera, lo que sea y tal. Pues no, fuimos y enviamos a alguien a verlo y efectivamente se habían quemado. Y claro, nos sentimos fatal de haber dudado de Just Eat, que te habían llevado un proceso impecable, ¿sabes? Siempre muy, ¿sabes? Muy nobles, honestos y tal. Pero claro, llegó ese punto y dijimos, ¿sabes? Fue como una rabia, pero no, sí, se quemó. Es que nos pasó de todo en el camino, de todo. Hasta que al final ya firmamos y ya está. Y muy bien, pero vamos, costó muchísimo sufrimiento, la verdad. México fue muy, muy diferente. Mola estas historias porque suelen ser más habituales de lo normal. Es decir, escuchas muchas historias de firma para inversiones o para exits que han pasado tantas cosas que cuando te lo cuentan no te lo crees, pero el mundo es así, el mundo es así. Sí, bueno. Claro, bueno, o en rondas. Y tenemos gente cerca que te lo ha sufrido. Es decir, llegar al notario sin dinero y un inversor de pronto cambia las condiciones o lo que sea, ¿sabes? O tú o yo llegas con otros números, no lo sé. O sea, siempre hay, siempre algo. Nada es fácil en esto, nada es fácil en esto. Lo curioso de esta operación es que a vosotros os compra Justit en España y yo me acuerdo que nos lo decíais a los inversores en su momento de para España no nos quieren invertir, pero para México sí, ¿no? ¿Cómo era esto? Porque sí que había interés en México, lo has dicho, no, en España había esta incertidumbre y demás, pero sí que había mucha expectativa en México. Sí, como fue, mira, como fue eso, era Justit quería comprar España, pero no quería comprar México, porque ahí éramos muy, muy, muy pequeños. O sea, no éramos nada. Sin embargo, Justit sabía que sí había ahí un potencial grande en México. Con lo cual, Diego y yo, vendimos solo. Claro, al final España, pero todos seguisteis siendo socios de México. Claro, claro, por eso, seguisteis ahí y, claro, Justit sí invirtió en México. Bueno, no fue inversión, en verdad, fue como un préstamo, nada más. O sea, hizo ese préstamo para arrancar en México y ahí sí fuimos muchísimo más rápido. Y que, claro, es que, claro, al final Justit sabía que México era un mercado en el que no había más actores. Bueno, sí estaba Rocket, nada más. No estábamos Rocket y sin delantal. Básicamente había dos actores en el norte pequeñitos y no sé qué, pero poco más. Y era un mercado, y lo es ahora, se ha visto con tiempo, un mercado enorme, gigante, en el que no había ningún actor grande todavía. Y ahí fue que Diego y yo hiciéramos las maletas y dijésemos, pues oye, para allá. O sea, que además yo no quería ir, ¿sabes eso, no? O sea, yo era, sabes, yo era de, joder, México ahora, qué pereza. Yo no quiero ir a México, que hablan español. Yo quiero irme a un sitio en el que pueda aprender un idioma nuevo. Yo, además, mis planes eran vender sin delantal España e irme a Alemania a vivir. Fíjate, porque quería aprender alemán y a mí Berlín me encanta. Y ahora soy el mayor enamorado de México, de la historia, de la humanidad que existe. O sea, me deberían nombrar cónsul, honorario o algo. Oye, y qué es lo que te enamora de México. Y también quizás, qué es lo que hay que tener cuidado cuando montas un negocio ahí. Porque, claro, fuisteis ahí y aunque fue tú muy rápido, también tuvisteis tú... El arranque fue complicado. Sí, fue duro. Mira, a mí, de México, me encanta todo, la verdad. Me encanta la comida, me encanta la gente, me encanta su cultura. Que, además, es muy profunda y tiene muchísimas capas. Su historia, el país, los pueblos, las ciudades, las playas, todo. O sea, me gusta todo en México, la verdad. Tanto que soy capaz de abstraerme de temas como los sismos, que, además, lo viví ahí y me pegó un susto enorme, o la delincuencia, todo eso. O sea, lo abstraigo porque lo positivo me puede muchísimo más, ¿sabes?, en el país, ¿no? Sin embargo, para emprender, cuando llegas allí, nosotros creíamos, la verdad, que, oye, como hablan el mismo idioma, esto será igual que aquí en España. Y no, la verdad es que ir ahí es como hacer negocios en Marte. O sea, es otro mundo, completamente diferente. O sea, y, además, cualquiera que crea que vaya desde aquí para allá hacer cosas, que, además, sí es algo muy nuestro. O sea, el español suele ir a América Latina pensando que se lo sabe todo y que lo va a hacer todo y no. Y al revés, llega allí y se encuentra con un mercado muchísimo más grande de lo que es, en el que solo va a recibir leches, salvo que se adapte y que aprenda a pensar diferente y que hay otra idiosicincrasia, pero, vamos, ¿cómo pasa? Si quieres emprender en Estados Unidos, en Alemania, en Japón, o en Australia o en Senegal, si es que da igual, es que cada país o zona tiene. Y, de hecho, América Latina, y esto lo hablaba en Twitter con Mariano Martino, la semana pasada, en verdad, no es un mercado tampoco, son muchos mercados, pero desde aquí lo vemos como llegar para allá y lo puedes operar como una sola cosa. Y en México, claro, llegamos y contratamos de todo, ¿no? La manera de hacer negocios son diferentes. No te dicen que no, casi nunca, ¿sabes? Hay, pues, en vez de no, te dicen, a veces te dicen no, pero otras te dicen sí, otras te dicen gracias, otras te dicen ahorita, otras te dicen lo que sea, y en verdad es un no, pero culturalmente no lo dicen. Y eso es como en Japón, por ejemplo, ¿no? El de ahí a un post de ACC Papoco que hablaban de eso, ¿no? Oye, es que en Japón llegas... Ah, no, lo hablaba el de Nike en su bibliografía, lo hablaba el de Shudok, que qué buena es. Y él llegaba y hablaba y decía, no, es que a Japón llegas y tampoco te dicen que no. O sea, yo quería ir montar mis fábricas y mis cosas y no podía, ¿sabes? No sabía. Sin embargo, México es un país muy agradecido. O sea, cuando conectas con el país, cuando lo entiendes, cuando te adaptas o cuando cambias tu manera de pensar, nosotros, que tampoco es que seamos alemanes, pero somos más transaccionales que ellos. Y al final, pues sí, llegamos y hablamos las cosas de manera más directa. Y allí eso no encaja. Ahí se habla diferente. Pues te adaptas y lo haces diferente y ya está. Pero el mercado es magnífico. Complicado y lento. Hay muchos, sobre todo, del que vaya para allá, que lo que has dicho tú, que hay que adaptarse. Consejo, ¿alguien local o hay que irse y tener a alguien local? O sea, ¿cómo hay que entrar ahí? Mira, la verdad es que nosotros entramos con alguien local y, sinceramente, nos salió mal. Pero no por eso puedo dar el consejo de que entrar con alguien local esté mal, porque conozco otros casos al revés. O sea, que al final no sabría de atir ahí, la verdad. Lo que sí diría es que el equipo de management local idealmente sea mexicano, evidentemente. Es que si no te pierdes el contacto con el país. Hay que tener gente ahí. Vamos a hacer... Javier Cuervo nos dejaba la pregunta interesante por Twitter. Y decía, oye, ¿cuánto es el undisclosed amount de la venta de sindical en México? Mira, la verdad, debes seguir siendo undisclosed todavía, Javier. Lo siento. O sea, a ver, por ahí están las cifras. Creo que, de hecho, Diego dijo una cifra aproximada en algún podcast también y tal, pero sí, o sea, en teoría es eso. No se puede decir, sí que es verdad, ya fue una venta potente, lo que dice buscar cifras por ahí, porque cuando leí varias, por ahí andaran los números. Pero sí que el proceso, también lo decías, el proceso de venta fue distinto. ¿Cómo lo viviste ahí? ¿Cómo pasó? Sí. Es que fue, mira, en México, en España vendimos la compañía prácticamente dos años después de haberla fundado. En México prácticamente también, dos años y medio después de habernos ido ahí, Diego y yo. Sin embargo, la venta de México fue más o menos unas ocho o nueve veces más alta que en España. ¿Por qué? En México crecimos tres veces más rápido que aquí. O sea, fuimos como un rayo. El primer año sufrimos muchísimo, nos costó muchísimo. Hackear el mercado, no entendíamos qué hacer para conseguir más pedidos, para crecer. Ni cómo funcionaban los restaurantes, ni los vendedores, ni cómo podíamos captar zonas. Ni siquiera cómo funcionaban las ciudades. ¿Sabes? Porque, claro, un DF es muy diferente a un Monterrey o a un Mérida, ¿no? O sea, que cambia ahí mucho. El segundo año crecimos muchísimo y al final fue eso, un salto. Pues vendimos haciendo seis veces más pedidos que en España, para que te hagas una idea. Y con muchísima menos inversión de la que habíamos recibido aquí en España también. O sea, que fuimos allí muchísimo más rápido y eficientes también. La venta sucedió porque nos llamó un actor internacional que nos quería comprar, que era nuestra competencia allí local, en ese momento, que ellos eran enormes. O sea, para que te hagas una idea, nuestra competencia allí, que había comprado a prácticamente todos los actores del país y nosotros solo a uno, nosotros éramos unos 50 empleados. Ellos eran unos 150 empleados y nosotros hacíamos el triple de pedidos para que te hagas una idea. O sea, ellos nos intentaron comprar, nosotros llamamos a Just Eat y hablamos con Just Eat. Just Eat en ese momento tenía ya negocios con iFood en Brasil, que era un monstruo. O sea, es una... bueno, pues debe ser de las empresas más grandes de food, de Tetel y Leverry. Y ahora mismo ya eran gigantescos en ese momento y, claro, Just Eat lo quería para que crece en Latam. Con lo cual fue algo muy rápido. O sea, llegamos a Just Eat, marcamos un plazo de un mes para negociar precio, negociar condiciones, nos metimos en negociaciones muy limpias, pasó eso, firmamos y ya está. O sea, si esa sí fue muchísimo más rápida e higiénica que imaginarás, no carente de disgustos y sufrimientos en el camino, ¿no? Pero habíamos hecho una ronda unos pocos meses antes también. O sea, con lo cual teníamos otra posición también a la hora de negociar, de vender, de crecer, ¿sabes? O sea, era otra compañía. O sea, era mucho más madura también. Íbamos mucho más preparados, efectivamente. Y además sabíamos más, en general. Y la última pregunta de toda esta etapa. Claro, años después, luego ya con Player como la Nevera Roja y hace un éxito en España mucho más grande. ¿Cómo te sientes, no? O sea, porque tiene que ser decir, me cago en la leche. Porque al final hay un tema de encaje, de tiempos, de situaciones. Vosotros en su día ibais mucho mejor que ellos, ¿no? O sea, ¿cuál es tu sensación? Sí. Sí, fíjate. Sin embargo, nos vino muy bien. Yo me alegré infinito por ellos. De hecho, su éxito fue más o menos cuando nosotros vendimos México. Y eso nos vino muy bien para también subir el precio en México. O sea, que a ellos, en verdad, les detenemos mucho también a ellos. Y al final, mira, y aún tenemos muy buena relación con Íñigo, que también ya hablamos de de en cuando, de de on track. ¿Sabes? Y, o sea, que aquí al final, felices. De hecho, yo me acuerdo perfectamente en el confidencial, y aún seguro sigue todavía por ahí, en el confidencial sacaron el artículo de la, de de la, de la, de la Nevera Roja ese mes. Y me acuerdo un tipo que escribió ahí un comentario y dijo, y dijo el tío, y dijo el tío, claro, y así cualquiera. Te dan 10 millones de euros. Lo inviertes en televisión y lo vendes por 80. Pues claro, vaya pelotazo. Y a mí me hirió en el alma. ¿Sabes? ¿Por qué que fue? ¿De verdad tú crees que estas cosas son tan fáciles? ¿Sabes? O sea, ¿de verdad que crees que Íñigo y José, sabes, fue, les dieron el dinero, lo invirtieron en tele y vendieron? O nosotros hace, vamos, o cualquiera, ¿eh? Que hace rondas y, vamos, oye, o no, o sea, pues que, que lo haga él. O a mí, a mí, la verdad, la palabra pelotazo vinculada a esto, o la palabra, ¿sabes? O el te dan dinero y lo haces, me, me, me duele, de verdad. Y ese, y ese comentario justo lo tengo en el, ¿sabes? Como muy marcado. Y era de ellos. Yo te digo, yo siempre lo he dicho, te dan de repente 10 millones y muchas veces no saben ni qué hacer con ellos. O sea, es muy complicado generar retorno de cualquier dinero como para, para hacer esto. Luego ya te quedas en México. O sea, tú no querías ir a México, pero, pero te quedas ahí. De hecho, Darío Villena de Swan Lab nos pregunta por Twitter, ¿por qué México? O sea, ¿qué ha traído ahí? Porque todos los negocios que has hecho a partir de ahí tienen al menos una parte importante en México. Han sido en México, sí. Mira, yo me acuerdo, me acuerdo de, me acuerdo de cuando vendimos, cuando vendimos México era febrero. Y yo, claro, era de, oye, ¿qué voy a hacer después de la venta, no? Porque que al final habíamos pactado seguir solo seis meses dirigiendo el país para Just Eat y a los seis meses en julio, o sea, que quedábamos libres, ¿no? Yo había hecho un millón de planes en mi vida, ¿sabes? Digo, oye, pues, ¿qué hago? Voy a Alemania como me quería ir antes, o regreso a España, o me voy, yo qué sé, ¿sabes qué o no? Bueno, que luego te cuento sobre eso. Pero al final me acuerdo que estaba en febrero a las ocho de la mañana desayunando un día en una terraza de un barrio del DF que se llama Roma, que era donde yo vivía, que me encantaba. Y claro, estaba, imagínate, a las ocho de la mañana, en una terraza, un desayuno bestial, el clima perfecto, un barrio que me encantaba. Y yo, claro, llegaba y decía, ¿de verdad me quiero ir de aquí? ¿De verdad me quiero ir de aquí? ¿Pero por qué me tengo que ir de aquí? Si aquí soy muy feliz, ¿sabes? Y claro, me quedé. Y fue justo en ese instante, y además me acuerdo del momento que se desayuna en la terraza, con el día en ese parque. Y dije, me quedo. Y dije, me quedo. En Madrid no puedo estar en una terraza en febrero a las ocho de la mañana. Es una buena decisión, con lo que lo has vendido. ¿Y tenías ya una idea en la cabeza? Porque luego enseguida montas Park League. ¿Cómo surge este proyecto? Mira, esto fue muy curioso además, porque mi idea, de hecho, mi idea era, oye, cuando pasen estos seis meses, yo me quería ir a Tulum a vivir, que es una playa que me encanta, y que quería dedicarme unos años a hacer matemáticas. O sea, porque mi sueño es, no sé por qué, ni me preguntan por qué. Yo hice Derecho en su día, imagínate, pero mi sueño es hacer matemáticas. Y digo, voy a dedicar cinco años a hacer la carrera de matemáticas, pero oye, lo voy a hacer por la UNED, en la playa, tranquilamente, por lo menos estudio. Voy a aprender más idiomas, que quería hacer varios idiomas, que quería hacer deportes acuáticos, que quería hacer un montón de cosas. ¿Sabes? ¿Y qué? O sea, de hecho, me pasé esos seis meses planificando eso, y de hecho, me pasé esos seis meses planificando mi primer día sin trabajo. O sea, yo me acuerdo que estuve soñando con el primer día en el que iba a dejar de ser el director de Sintelantal México, y claro, y yo me acuerdo que dije, oye, hay un museo en México que me encanta, lo voy a recorrer entero con audio, esto, con las audioguías, ¿no? Se llaman. Pero le voy a dedicar seis horas si quiero y me voy a sacar unos libros y voy a leer y quiero ir a estos restaurantes y quiero ver no sé qué. Bueno, pues ese plan, literal, ¿eh? Dejé Sintelantal, me despedí, siguiente mañana me duró mediodía. Después de comer dije, me aburro. Me aburro. Y quedé con un amigo, desde allí, mexicano, y él además siempre lo cuenta, ¿eh? O sea, que vimos un paseo gigantesco de dos horas, en la hora de la ida yo le estaba contando todos mis planes de estudiar la carrera de matemáticas y francés y alemán y todo esto, y él cuenta que a la vuelta ya le estaba yo contando ideas de negocio. Y él acabó siendo mi socio juntando Park Killer, también, allí, justo. Si hice un viaje en medio, o sea, pues, o sea, sí, o sea, sí arrancamos Park Killer un poco la idea, creamos una suacia y tal, me fui de viaje un par de meses, pero bueno, regresé a arrancarlo, el negocio. O sea, que quise descansar y parar un tiempo y hacer mis cosas, pero solo hice el viaje ya. La pregunta nos hace Ignacio de Miguel, ¿no? Que decía, oye, ¿no te apetece nunca tomarte unos años sabáticos? Que te le da la impresión de que encadenas proyectos de éxito y eso es interesante. Y bueno, ya la acabas de explicar más de no. Mira, pues ya está, respondido, respondido. O sea, y al fondo, ¿sabes cuál es mi miedo ahora? Porque ahora, claro, pienso en, oye, pues Pulpo, que al final ahora, claro, ya lo estoy llevando con otra presión, digamos. O sea, yo con Pulpo lo que sueño es crear una gran empresa de software, sinceramente, ¿sabes? O sea, es decir, no quiero hacer un éxito rápido ni nada y tal, quiero crear algo más grande y con otro otro tipo de vida, ¿no? Más larga. Sin embargo, claro, yo imagino una vida post-Pulpo, imaginarás. Sin embargo, me cuesta imaginarla de sabático, ¿sabes? Y claro, y lo peor es que, aunque tengo muchísimas cosas que quiero hacer en mi vida que no he hecho, que ahora además estoy pensando de, oye, ¿qué no estoy haciendo en mi vida que debería estar haciendo? ¿Qué me gustaría hacer? ¿Qué quiero dedicar más tiempo? Y sigo estando en Pulpo como si fuera el día uno, ¿sabes? De 20 horas al día sin hacer nada más en la vida, ni hobbies apenas, ni nada más que leer. Claro, mi miedo es, cuando eso pase, seguramente me voy a enredar en otra cosa. Y creo que es parte de cómo somos, ¿no? Los que aprendemos sin querer, no tienes ahí un algo dentro que te activa. El fango siempre, es decir, no puedes ver un charco. Y te metes en el siguiente lío. Justo. Oye, y Parkkiller lo arrancáis, pero no estás tampoco mucho tiempo, ¿no? En algún momento surge la idea, mientras estás en Parkkiller, de crear Pulpomati. ¿Cómo es ese proceso? Mira, Parkkiller nunca llegó a salir como solución de parking. La idea era crear como un valet parking, o sea, como un aparcar coches on demand, digamos, ¿no? Es decir, oye, que tú ibas a un sitio con tu coche, llamabas a una app y llegaba alguien con un patinete eléctrico que te metía atrás, se llevaba tu coche, lo aparcaba, te lo traía, barato. Si tú cambiabas después a tomar una copa en otro sitio, tomar el café en otro sitio, te lo llevabas a otro sitio, te lo podíamos aparcar. O sea, todo eso era. Sin embargo, claro, arrancamos a hacer la plataforma, comenzamos a hacer números y, oye, mira que el Excel aguanta todo, ¿eh? Pero el Excel no nos soportó esto. Este modelo. Y lo tratamos de estirar y de tocar por todas partes, pero no había manera. Y claro, dijimos, oye, pues esto, o sea, es que esto no puede salir nunca. Y el motivo era que al final necesitábamos, o sea, perdona, era básico poder predecir dónde y cuándo iban a llegar los conductores para poder manejar bien a la gente que teníamos en la calle. Y por eso había dos maneras. O estar muchísimos años y analizando patrones en las ciudades, todo esto con cientos de millones de euros atrás, que no tenía sentido ninguno. O tratar de encontrar en qué puntos podíamos predecir cuando alguien llegaba y alguien se iba. Dijimos, oye, tal vez podríamos ir a grandes empresas que dan como PERC a los empleados el parking, y que a lo mejor no tienen sitio adentro. Oye, llegamos y le ofrecemos un servicio como de cloud parking. Oye, tus clientes, o sea, perdona, tus empleados cuando llegan, dejan el coche en la puerta, se ahorran a aparcar por ahí, te lo damos. Súper barato porque usamos plazas de parking vacías en barrios cercanos. Y, claro, y así llegamos y dijimos, oye, vamos a probar a ver si este modelo puede tener sentido. Hicimos una lista de unas 100 compañías y fuimos a hablar con todas. Y hablando con ellas, de pronto, las empresas llegaban y decían, oye, sí está muy bien este negocio tuyo, pero ya que parece que sabes algo de movilidad y eso, ¿sabes qué pasa? Que es que, mira, yo tengo 240 vehículos, pero la verdad no sé si tengo 240 vehículos, que a lo mejor tengo 230, porque no sé, si cinco me lo robaron hace dos años, no sé cuántos tengo en el taller de no sé qué, tampoco sé cuánto me gasto en combustible. Espérate un segundo que llamo a fulanito a ver, oye, fulanito, ¿cuánto pagamos en combustible al mes? Ah, no me lo sé. Ah, ¿y cuándo no sé qué? ¿Y cuántos coches? Y claro, de pronto, eso lo oyes en una empresa, lo escuchas en la siguiente, en la siguiente, y claro, cuando llegan 20, llegas y dices, aquí hay algo. O sea, esto no es normal, ¿no? O sea, que haya un descontrol o que no haya una base de datos o una fuente de la verdad de todos los datos de una aflota que además son activos muy caros y que además en gran parte de los negocios también forman parte del core, de lo que haces, ¿no? Distribución, reparto, ambulancias, funerarias, lo que quieras, ¿no? Y otras, claro, lo dan como percampleados también, lo tienen para comerciales, servicios, imagínate, ¿no? Eléctricas, energía, telecomunicaciones y tal, es crítico para ellos. Claro, se gastan millones en eso cada año, pero les falta información para tomar decisiones de valor reales. Y al final dijimos, oye, tienen, o sea, todos usan muchísimas plataformas diferentes, tienen la de renting o leasing, tienen la de combustible, tienen un GPS o varios GPS según el tamaño de la flota, trabajan internamente todos con Excel también. Claro, ¿qué pasa? Que al final uno de los principales pains, curiosamente, que encontramos en los clientes es que tienen un Excel como con el maestro de vehículos que tienen, aunque tengan 15, y de pronto te cuentan, claro, que a lo mejor hay tres personas que utilizan ese Excel y de pronto pierden un montón de horas a la semana tratando de empatarlos. Claro, porque cada uno ha hecho unas cosas con el Excel, un vehículo lo han renovado, otro no lo ha renovado, otro está en el taller, otro no sabes qué pasa, la orden la ha dado, quién lo aprueba. Es que hay 100.000 cosas en eso, ¿no? ¿Quién se lo ha llevado? ¿Quién ha recibido más multas? ¿Quién ha tenido más accidentes? Es que, claro, o sea, si piensas luego, ahí hay atrás muchísimos temas. Y, claro, dijimos, oye, lo que hace falta aquí es poner control. Ya que las empresas nos habían dado la pista de, oye, falta esto, fuimos y hablamos con los incumbentes, que eran las grandes empresas de GPS y telemetría, las grandes empresas de combustible, las grandes empresas de renting y leasing, para tratar de comprender también desde su punto de vista cómo estaba el mercado, ¿no? Un poco. Y, claro, con esa info, llegamos y dijimos, oye, lo que sí hace falta es tener esta plataforma que centralice todo, de verdad, en el cual tengamos todas esas fuentes de datos y que operen 100% en pulpo. Es decir, que su día a día sea en pulpo para todo, ya sea para comprobar los conductores o los vehículos, o darlo de alta, o renovar el seguro, o saber en dónde se te ha ido más dinero o menos, el combustible, el rendimiento, lo que tú quieras, ¿no? Y al final, claro, creamos esa plataforma y, claro, de hecho, varios de nuestros primeros clientes fueron esas empresas a las que habíamos intentado venderle Sparking, claro. Y entonces Park Killer, por acabarte esta parte, Park Killer cambió el nombre y ahora se llama GoPancho, que es una app para conductores en la cual ahí tienes pago de multas también, te avisa, vamos, o sea, control un poco de tu vehículo en México, básicamente. Y siguen haciendo soluciones de parking, pero ya corporativas. O sea, se están creando ahora hardware también que te integra diferentes soluciones de parking y todo esto, ¿no? Para Parking en México. Y esa es así que es tu camino. Startups que salen desde Excel. Es decir, a mí es una cosa que me flipa, ¿no? De un montón de ideas buenas que surgen de decir, oye, hay mucha gente que está gestionando esto en México y es ineficiente, ya que hay una oportunidad de negocio. Qué bueno. De acuerdo, justo. Justo. Y aquí la vía clarísima. Y hace poco, hace una semana, fuimos y hablamos con una de las grandes flotas de España, ¿no? Que nos llamó. Y estamos ahí hablando y de pronto dijimos, oye, a ver, dinos tu carta a los Reyes Magos. ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu principal problema? Y dijo, las horas que pierdo a la semana comparando hojas de Excel con mi equipo. Básicamente, ¿sabes? Y además luego te tenían mil más, ¿no? Claro, o sea, como imaginas. Pero claro, una vez que resuelves lo básico, ya haces que ellos de verdad puedan trabajar y enfocarse a aportar valor a la compañía y a la flota. No a estar citiendo cosas que un software resuelven. Tío, o sea, la asociación entre pulpo, flota, ahí hay algo. Quiero saber esa historia. Pues sí, mira. La historia era porque cuando este concepto llegó a mi cabeza, digamos, de alguna manera, cuando yo lo dibujaba, yo hacía siempre, dibujaba como un coche, ¿no? Así, y que claro, debajo del coche yo hacía como un dibujo que era, oye, mira, tengo un coche y tú imagina que debajo del coche tengo como integrado tu GPS y tengo integradas tus multas y tengo integrado el RP de gestión y tengo integrado tu software de recursos humanos para controlar los controladores y tengo integrado no sé qué. Claro, el dibujo sin querer acababa siendo como un pulpo y que claro, o sea, yo dibujaba eso mucho y un día en México mi socio, Javier, llegaba y decía, llegaba y decía Javier, coño, es que siempre lo explica dibujando un pulpo y claro, y dijimos, ah, es verdad, pues sí, tal, y de ahí fue y arrancó como que nuestro nombre en clave cuando hacíamos el producto al arrancar todo esto se llamaba pulpo y entonces un día Javier y yo claro, Javier Alambarri que él es mi asocio pues eso, imaginarás, el típico super vendedor esto que vende lo que quieras y de pronto llega él y dice, oye, tengo un contacto que tiene 20.000 vehículos en México, vamos a verle y imagínate, o sea, no teníamos mi software, o sea, no teníamos nada y de pronto quedamos a comer con él y estamos comiendo con él y le estamos contando le estamos contando lo que queríamos que fuese pulpo pero dándoselo como hecho, ¿no? ¿Sabes? Como el fake it until you make it y dijimos, oye, mira, si de pronto dice que lo quiere ya veremos qué hacemos, ya lo construimos de alguna manera o lo que sea, pero oye, mira, si se vende, pues se vende. Y entonces, claro, llegamos a la comida, se lo estamos contando, estamos con el movimiento y tal y en el postre llega él, se gira a nosotros, llega y dice, oye, lo que no me habéis contado es cómo se llama vuestra empresa y de pronto, claro, Javier y yo nos miramos pulpo, claro, era como pulpo es un poco raro, pulpo, pulpo matic, que es más raro todavía, pero es el nombre que salió. Dijimos, pulpo, pulpo matic y entonces, nada, y ahí llegamos a la ofi de vuelta y dijimos, oye, que esto se llama pulpo matic y unos, esto no es un nombre serio, esto es un nombre no sé qué, y dijimos, el nombre es lo último, vamos antes a crear un negocio, vamos antes a crear un software, a conseguir clientes y ya veremos en el futuro si el nombre es este o no es este, ¿no? Y mira, y aún sigue. ¿Qué te queda? Cumple la misión de que te tengas en la cabeza. Sí, justo, ¿sabes qué pasa? Que tenemos muchísimos clientes que son fans justo porque ven, porque que ven el nombre como más cercano a ellos, ¿no? Y le hace gracia, se ríen y lo ven como, oye, pues estos, mira, oye, pues serán buenos chicos, por lo menos, ¿no? porque que claro, si hubiéramos sido, imagínate, yo qué sé, Fleet Force, Fleet Manager, o un nombre super, pero así seríamos seguramente una compañía sin personalidad o lo habríamos hecho diferente, ¿no? Sin embargo, si optamos por esto, ahora bien, también si ha habido, oye, nuestra dosis de empresas que hemos ido y que al director llega, vamos, en la cara, llega y dice, es que no me parece serio que os llaméis así, ¿sabes? Y que claro, ahí ya, pues claro, te ganas, o sea, te ganas la confianza cuando ya ven el producto y lo entienden, ¿no? Pero vamos, si no, para eso sí. Que de hecho, en breve, en breve, y eres creo el primero, creo que lo cuento, y tal vez, cuando esto salga, ya habrá pasado, pero en breve cambiaremos el nombre. Dentro de un mes, a ver si lo cuadramos, estaré pendiente. Perfecto, sí, no creo, sí, no creo que hayamos cambiado todavía en ese momento, pero ahí tú lo tienes en exclusiva entonces. No eres el modelo de negocio, porque en caso es un SaaS, pero un poquito enterprise, un poco, estamos acostumbrados. Justo. Nosotros, eso es, somos un SaaS, cobramos un fee recurrente al mes a nuestros clientes en función de los vehículos que tienen y de la operativa que tienen. Es decir, tenemos muchísimas features, unas más sencillas, otras más avanzadas, y en función de ahí nuestros clientes les creamos como su solución, lo que ellos requieren de verdad, ¿no? Porque, claro, se pueden crear, ellos se crean flujos, integran lo que quieran, o sea, te trae botapis e integran desde eso, o sea, su ERP y estamos internos con Oracle, el SAP, todo esto, ¿no? Imaginarás, pero tenemos clientes que quitan integrado su software de HR para tener control de los conductores y hacer procesos también con los conductores, estamos internos con software de facturación, con millones de cosas, ¿no? Al final, o sea, que al final depende mucho de la operativa del cliente, pero básicamente depende de la operativa, como te hablaba, y del número de vídeos. Pero no es lo típico que, por un lado, no es lo típico que será fácil calcular cuánto te cuesta teniendo en cuenta estas variables y, por otro lado, también entiendo que, bueno, que, o sea, no suena a un mercado que sea muy de contratación online. ¿Cómo es el proceso de marketing, ventas que seguís para llegar a vuestros clientes? Qué buena pregunta. Mira, hasta hace un, hasta que hicimos la última ronda, que la hicimos en diciembre del año pasado, ya hace 10 meses, hasta esa ronda, claro, las ventas las hacíamos los founders, imaginarás, había un pequeño equipo comercial que vendían también alguna cosa. O sea, era típica venta que no teníamos tampoco demasiado bien armada, ¿no? Que no teníamos muy bien armada. Si hacíamos inbound, o sea, llegaban clientes, pero eso, no tenemos contratación online. Porque que al final, pues, un software complejo que al final, si vamos a sacar un producto para que lo puedas contratar online, evidentemente, más sencillo. Pero el tipo del cliente al que ahora vamos es un poco más complejo o quiere un control mucho más extenso, digamos, de sus vehículos. Como te contaba, a raíz de esa ronda, nuestro foco era, fue una ronda de 5 millones de euros. Y el foco fue crear un sales engine e invertir en la plataforma. O sea, con lo cual, que crear el sales engine nos cambió la vida. Lo que hicimos fue, era un cerreo muy crack, Pablo, que con él, o sea, a él debajo le metimos las áreas de marketing, ventas, y que tomen success, para que las tres tuvieran como un mismo flujo, digamos, ¿no? De vida, en esto. Y hacemos dos tipos de ventas. Tenemos clientes mediante inbound, que los capta marketing, se pasan a un SDR, que califica, cierras la reunión, al account executive, hacemos demo, presentamos tu propuesta, vendemos. Y hacemos también ahora muchísimo más outbound, también, que tenemos un equipo de market research, que genera todas las empresas que son susceptibles de usar pulpo, las filtran, las analizan, generan información, se la pasan al SDR, que profundiza muchísimo en ellas, las conocen, cuentan quiénes son los tomadores de decisión, los usuarios, el comprador, llega a ellos, cierra reunión, se lo pasan al account executive, y también, él es el que presenta, el que entiende qué necesita el cliente y ofrece la solución global, que ahora, claro, cuando tenemos red de partners, llegamos a ofrecer a los clientes también, incluso el GPS, gestión de rutas, todo lo que ellos quieran con esto, y el account executive es el que hace el cierre, también. O sea, si, y ahora somos una, la verdad, si hemos creado una muy buena máquina. Y, 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 los que nos llevaron a eso también, y empujaron e invirtieron para, o sea, con este, con este objetivo, pues, fue su al lado. Sí, así lo mencionamos, porque no lleven una comida, Darío. También, ¿sabes? Con lo cual, así, Darío, no lleven una comida. Porque cuando hablábamos con Sixlayer, también era, era un poco lo mismo, ¿no? Es el foco de la ronda. Y está guay, ¿no? Que un fondo diga, oye, yo entro aquí a ordenarte tus ventas y a convertir esto en una máquina. Justo, justo, eso es. Y ellos, o sea, además saben, lo empujan, y al final es que, o sea, tú vas y aprendes que llegar a este punto ya es más casi un tema de proceso más que de gente. Es decir, o sea, antes, cuando hacíamos antes la venta, claro, si algo fallaba, ¿qué hacías? Despedir al comercial, despedir a no sé qué, lo que hacías y tal. Ahora, ¿qué haces? Tocar el proceso, tocas el flujo, lo adaptas, ¿sabes? Porque, claro, si lo tienes bien, si lo mides bien, si todo eso, ahí ya sí puedes comparar entre peers, cómo haces las cosas, todo eso. Pero claro, generalmente, eso suele ser tema de proceso también. Que, de hecho, por cierto, me encantó el podcast de Tete Álvaro, que además lo oí viajando en coche hace un mes o algo así, lo escuché y fue, o sea, lo acabé y le llamé enseguida. Le dije que me encantó, porque además fuimos y aprendimos muchísimo de él, de canales, de cómo lo ha hecho en SaaS, todo es muy bueno. Pero, ¿cuál es vuestro deal medio, si se puede decir? Entiendo que al año a un cliente le cobre una cantidad interesante. Sí, bueno, no tanto todavía. Hasta el año pasado, nuestro deal medio estaba en unos 16.000 euros al año. Ahora estamos ya llegando a clientes, a ver, nuestro cliente más grande es de unos 300.000 euros al año, para que te ubiques, el más grande. De ahí a abajo tenemos varios. Tenemos aún todavía clientes pequeñitos de cuando arrancamos y tal. Nuestro cliente más pequeño, que más claro, le tenemos muchísimo cariño, lleva tres años con pulpo y es una funeraria pequeñita de seis vehículos de México. Y claro, lo usan muchísimo para manejar sus vehículos. Tenemos también muchas flotas pequeñas, de 10, 15, 20. Pero el Focus son también ya muchísimos más grandes, de 40, 50, 100, 200. Nuestra flota más grande ahora mismo tiene 9, 10.000 vehículos, para que te hagas una idea. Y además se sube. Sin embargo, las propuestas que estamos enviando ahora mismo, también gracias al 6Engine, a mejoras de producto, a cambios en cómo hacemos las cosas, y ahora estamos enviando propuestas más o menos con un ticket medio, con una CV de unos 24.000 euros al año. ¿Cuál es lo que puedas compartir? Mira, que puedo compartir, que tenemos más de 200.000 vehículos bajo gestión, que este año, bueno, con cientos de clientes, nuestro principal mercado es México, todavía. Tenemos también muchos clientes en España y en Colombia. Y tenemos presencia también, por lo menos con dos, tres clientes en Argentina, en Brasil, en Chile, en Perú, en Ecuador, o sea, en más países, en Centroamérica, que tenemos en varios países también. Como dato, este año estamos ahora haciendo push final y yo creo que vamos a acabar en un por tres, por como arrancamos el año, espero. Espero, que aún nos falta, pero claro, durante COVID, sí hemos ahí sembrado muchísimo, ¿no? Hicimos todo el 6Engine, hemos armado un panel de venta también muy sano y estamos ahí cercanos a llegar, la verdad. Seguro que sí. Justo, no, no, ojalá lleguemos, ojalá lleguemos. Oye, y ahí estamos, España, México y Colombia, que además sé que últimamente le estoy dando mucha caña, aunque tengáis luego otros países, ¿cómo los atacáis? Colombia, básicamente. ¿O os da cuenta por geografía o disparáis y vienen? ¿Cómo os lo tenéis estructurado? Justo. Tenemos el equipo de ventas, hay eso, o sea, por área, la verdad. O sea, tenemos tres SDIRs por cada account executive y hacen su equipo, digamos, ¿no? Y unos se ocupan de España, otros se ocupan de México, otros se ocupan de Colombia y otros se ocupan de otros mercados también. Y ahora estamos creando también equipos así para abrir nuevos mercados también. Queremos ir a Estados Unidos y probar otros mercados también, la verdad. Pero sí, lo hacemos regional, la verdad. Porque antes también, de hecho, como, o sea, bueno, ya que antes lo hablamos, en LATAM nosotros lo solíamos tratar también como un mercado y hace meses dijimos, no tiene sentido ninguno. O sea, esto no vale, porque era disparar dinero en marketing a muchos países cuando al final luego tienen necesidades diferentes y cosas de tal. Y al final, pues, hagamos poco, tengamos poco en lo que sabemos, lo que conocemos y de ahí ya... ¿Y los tenéis locales en México? ¿Cada uno está en su zona? ¿Cómo funciona eso? Los de Colombia y México sí están ahí en México, en Mérida, de hecho. Es decir, nuestra idea es que Mérida, en México, sea nuestra sede en el futuro, en el momento. Sí, mis asocios se fue para allá, yo ya quiero ir para allá. Tenemos ahí gran parte de aquí, equipo de tech, comercial, de customer success, todo esto está ahí. En España somos menos y en DF también, pero eso, el foco es Mérida. O sea, el equipo de España sí está aquí, el de América Latina o lo que es para cada mercado allí está en México, todo. Aunque ahora sí estamos abriendo posiciones en otros países. Quiero hacer unas preguntas, también, Daniel Villena, que te lo decía, ha hecho varias preguntas muy buenas de Swanlab y creo que merece la pena preguntártelas. La primera es, ¿qué retos tienen los emprendedores de los que nadie habla? Bueno, la pensé y me gustó porque para mí los emprendedores de los que nadie habla, más que retos tienen ventajas, diría yo, porque están trabajando. O sea, si no se habla de ellos, es que están trabajando. Y yo al final sí admiro muchísimo a esos emprendedores silenciosos, que todos conocemos muchísimo, que solo se dedican a trabajar y no a estar dando lecciones o contando recetas de éxito o haciendo cosas por ahí todas las semanas, todo el día, ¿sabes? Y enseñando al mundo sus cosas, ¿no? Yo admiro mucho justo al que no se habla, porque se está trabajando de verdad. Que es, en el fondo, lo que todos deberíamos hacer. Y ahora, ya bien, si hubiese un reto, lo único que se me ocurre es que igual te cuesta más abrir ciertas puertas, ¿no? Pues igual sí puede haber ciertos inversores más sensibles a ciertos nombres, porque se ha hablado más, que crear ese ruido en medios de alguna manera, que hay startups o emprendedores expertos en eso, ¿sabes? Es en estar siempre bailando por ahí, pero la verdad es que no se me ocurren retos reales porque no se hable de ti. Es que, al revés, lo que se me ocurre es que son ventajas, porque hacen lo que tienen que hacer. Totalmente de acuerdo. Es estar trabajando en su negocio, punto, sin estar dando la tabarra por ahí. Muchas veces tirado la basura, porque el ruido es muy difícil luego de medir y el no ruido también es difícil de medir, porque a veces no haces ruido, pero la gente, si haces tu trabajo, te tiene fichado de todas formas, por H o por B. Justo. Estoy de acuerdo. Justo. Eso es. Eso es. O sea, yo al final sí creo que, bueno, o sea, debes salir donde tengas clientes y que tienes que aparecer donde tengas clientes. Entonces, ¿sabes? O sea, me queda claro que hay estrategias, que de vez en cuando tienes que aparecer. Todo el mundo tiene cosas que contar y cosas que aprender. O sea, perdona, de las cuales aprender, me queda claro. Pero si estás todos los días en eso o todos los meses en eso, ¿cuándo trabajas? Yo me acuerdo perfectamente hace, no mucho, dos años, tres años, y hablando con el típico emprendedor estrella, ¿sabes? Todo esto, que sale en todas partes y tal, tomando un kkc, que le pregunté los datos de su negocio y no se los sabía. ¿Sabes? Claro. ¿Sabes? Y ya así dices, joder, pues, ¿sabes? Pues no sé, ¿sabes? Si es mejor que seas tan estrella o es mejor que estés trabajando. Y esto va al otro lado de ya nos emprendemos. Justo, sí. ¿Cuántos inversores saben de algo de lo que dicen saber? Darío te quiere poner un aprieto. Sí. Mira, ¿cuántos inversores saben de algo de lo que dicen saber? Que, que, joder, mira, compleja. La verdad es que no la había pensado, pero te voy a decir una cosa. Mira, para mí el concepto de smart money como tal está sobrevaloradísimo. Yo eso no lo compro. De base, no lo compro. Que tú vengas y me des dinero perfecto, que eso es lo que yo quiero de ti como inversor, básicamente. Ya está. El smart casi, o ese apoyo que me quieres dar extra, pues ya debería estar implícito de alguna manera, ¿no? Porque sí conozco, y todos sabemos de casos, de inversores, business engineers, lo que sea y tal, que te venden el concepto de smart money, o que ellos te aportan un valor agregado por lo que tú quieras, o porque tienen una red, o porque te ayudan en lo que sea, o porque... No sé, pero mira, la verdad es que luego, luego, en el día a día es cuando se ven las cosas, y eso en verdad no lo puedes poner en valor a priori, para nada. O sea, dicho esto, yo lo que sí me encuentro, y la verdad tengo una suerte enorme con mis inversores. O sea, tengo a tres VCs, tengo uno colombiano, uno mexicano-americano y suanlar, y su pano irralí. Y tengo dos business angels, que uno es Diego Mariño, por cierto, que oye, todos, la verdad, todos se involucran muchísimo, nos ayudan muchísimo. Cuando les pido algo, me ayudan. O sea, es decir, me sirven más, fíjate, no porque ellos sepan más de lo que yo hago, que no creo, o sea, que al final el que está aquí día a día, soy yo en el sector, los que operan en una compañía, sabrán más de operar en una compañía que no la opera, ¿no? Que a veces te encuentras VCs, por ejemplo, que en Swanlab pasa, que el socio de Swanlab, es que ha operado su startup, con lo cual, cuando hablo con él, claro, sí hablamos o sí podemos hablar de igual a igual, ¿no? En ese caso. Pero a mí me sirven más como para pingponear ideas, es decir, yo les suelto cosas y ellos me retan, y tengo muchísimas llamadas con ellos y me gusta, ¿eh? Y les cuento lo que se me pasa por la cabeza, aunque no sean hechos consumados y aunque, ¿sabes? O sea, que aunque sean ideas muy iniciales, ¿no? Pero a mí me gusta más el pingpong, más porque ellos sepan lo que dicen y que eso no lo compro nunca, sino porque tienen un framework mental, una manera de pensar diferente a la mía y me ayudan a organizar mejor mis ideas y mis siguientes pasos. Y eso yo lo aprecio muchísimo. Y ese es el tipo de inversor que yo quiero, el que me reta, el que tiene una estructura mental diferente a la mía, también, que me ayuda a ordenar cosas o a tomar decisiones mejores. Esa es la suerte de los que tenemos, por cierto. No hace falta decir nombres, pero hablamos mucho lo positivo, pero a ver un poquito lo menos positivo. Sí. ¿Respuesta concisa? Sí. Sí, pero ni voy a dar startups, ni voy a dar nombres, ¿no? Pero sí, sí, claro que pasa, ¿no? O sea, que al final... Por eso también sí es clave que haya un buen pacto de socios, tener un buen abogado es crítico. O sea, yo sigo, por ejemplo, siendo fiel con el mismo, con el francamos sin delantal. O sea, llevo 10 años con él, todas las cosas que hago, todas, incluso las mías personales, todo, 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 lo hago con él, porque todo lo tiene siempre muy bien ordenado, muy clarito, hace, sabes, todo bien. Cuando te tienes todo bien regulado, es complicado tener malas experiencias. Pero aún así también hay luego situaciones de fricción, no solo tú con el inversor, ¿eh? También entre inversores, temas de ego, cuando hay rondas, uno quiere una cosa, el otro quiere otra, cuando hay ventas, uno quiere una cosa, el otro quiere otra, ¿sabes? Se generan situaciones muy tensas y hemos tenido en el pasado muy malas experiencias. Dicho esto, la verdad, ahora, pues, oye, volvemos a hablar, somos tan amigos y ya está, oye, cuando pasa el tiempo se habla y haces un post-mortem y aprendemos todo. Pero sí me ha pasado, hace años, ¿sabes? Si es normal y al revés, seguramente si preguntas a inversores o a otros emprendedores y tal, todos tienen también malas experiencias con otros emprendedores o con otros inversores, lo que sea, si al principio era normal. Pero por eso es clave tener un buen pacto de socios siempre. Siempre eso hace que, oye, cualquier problema que haya, lo que sea, por lo menos, para cuando las cosas van mal, lo tienes ahí todo pactado. Gente a la que seguís. Mira, la verdad, sinceramente, cuando la leí, si lo pensé, ayer le di vueltas y es que, o sea, se me vienen mil nombres a la cabeza y a la vez ninguno, ¿sabes? Y si digo solo cinco, es que al final no, o sea, no hacer justicia, ¿no? Yo siempre tengo nombres de gente que me ha ayudado a mí a ser como soy o a pensar como soy, pero ninguno es emprendedor, casi, ¿sabes? O sea, desde, me acuerdo, ¿eh? Desde una consultora de UX con la que estuve trabajando hace muchísimos años en una consultora que tuvimos juntos y tal y ya me ayudó a pensar muchísimo de una manera. Los founders de TTT Ibury Partners, que ya estuve un tiempo en Londres con ellos aprendí muchísimo. Con Diego aprendí muchísimo. Fíjate, hasta con el novio de una amiga mía hace como 15 años, ¿sabes? O sea, me ayudó a pensar muchísimas cosas. Nacho Somalo, que él seguramente ni se acuerde, ¿eh? Ni se acuerde, porque creo que nos hemos visto tres veces en la vida. Oye, es de las personas que, por ejemplo, tengo en la cabeza porque hicimos una comida un día que teníamos unos problemas en síndelantal y nos ayudó a, ¿sabes? A mandarlos y tal. Y tengo mi lista, ¿eh? Con esos nombres. Desde 40 a 50 personas diferentes, que ellos ni se esperan, seguro, que son parte de cómo llegué hasta aquí, porque que al final es gente a la que algún día les quiero dar las gracias a todos, uno a uno, ¿eh? Pero llamarles, de verdad. Y tengo la lista hecha porque, además, me acuerdo de esos puntos de inflexión con todo el mundo, ¿no? Tuvimos un inversor en síndelantal que nos cambió la manera por completa de haber el negocio al principio también, o un business angel, o sea, sí hay muchos. Y después, que me digas... Mira, yo ahora mí mismo... Pues mira, te voy a dar un nombre. Nada más. Hay un emprendedor colombiano, se llama... Se llama... Su empresa se llama Playbox. Él es... Él se llama Oscar Giraldo. Playbox es un SaaS que tiene un software de gestión de operadores de servicio al cliente. Es un supercrack y hablo muchísimo con él porque siempre que hablo con él aprendo un montón de cosas. Este es un chico que, desde una ciudad muy pequeña de Colombia, ha creado un imperio que no te haces idea. O sea, con oficinas en Silicon Valley, en Londres, en Rio de Janeiro, en... Perdón, en Sa Paolo, en Florida. Y ha creado un mega SaaS desde una ciudad de Colombia pequeñita. ¿Sabes? Incluso desde ahí vende deals de cientos de miles de dólares al año, tiene una cultura en su empresa brillante y tal. Él es, por ejemplo, el ejemplo de emprendedor que yo que quiero ser con pulpo. O sea, cómo maneja su equipo, cómo ha manejado, o sea, cómo le quieren también, cómo toma decisiones, cómo ha crecido, cómo lo ha hecho. Y es súper humilde. Este es el típico, por ejemplo, que no verás en ningún sitio. Está currando. Cajo la leche. Pero es que no le verás en ningún sitio. ¿Sabes por qué? Pues está trabajando. Claro. Y es un súper mega crack. Y además buen tío. Claro que sí. Hecho. Hecho. Este es un ejemplo, sí, sí, de cómo crear una empresa muy grande desde una ciudad muy pequeña. Y a ti en 10. Y de Colombia, sí. Mira, la verdad, yo no lo sé. O sea, no lo sé, la verdad. Y es que no lo había planteado. Seguramente, fíjate, te voy a decir una cosa, seguramente todavía vinculado con pulpo. No, ¿sabes? No como CEO, ¿no? Porque, porque eso, o sea, entiendo que hay que reparar en algún momento, ¿no? Como antes y hablamos. Sin embargo, pulpo, sí lo veo como la gran empresa de software latino. De verdad, te lo digo. Sí creo que el mercado es enorme. Cuanto más, o sea, cuanto más entramos en el mercado, más vemos que más servicios podemos aportar a las flotas y hacer cosas muchísimo más grandes. Mi sueño es crear ese Salesforce latino. O sea, que me llevará 5, 10 años, lo que sea. Pero no hay todavía muchos grandes éxitos de software en América Latina, y quiero que pulpo sea una de ellas. O la primera grande, de verdad. Todo tuyo. Seguro que lo consigues, Maris. Pero eso, eso que quiero crear, el Salesforce latino. Porque tienes muchos learners, te tendremos que traer alguna vez más para hablar, porque eres muy bueno definiendo estrategias, siempre lo ha sido de marketing y demás. Cuando quieras. Estos aprendizajes estoy seguro que vas a conseguir el Salesforce latino o lo que te propongas porque te lo mereces todo. Muchísimas gracias. Gracias. Nada, a ti. Vamos, que has tratado muy bien esta charla. La verdad, Corti, gracias por todo. Gracias.